Una obra original de Yolanda Vargas Dulce. ¿Qué piensas? En Rubí. Ella jamás aceptaría comer en un lugar así. En cambio, a mí me gusta mucho disfrutar de todo tipo de experiencias culinarias. A mí también. Me gusta la buena vida, pero también disfruto mucho de esto. Claro, mientras no haya bichos. Me han asustado siempre. O sea, cuando veo un oles, no puedo controlar el miedo. ¿Y jamás te lo has tratado? Quiero decir, médicamente. No, no. No es para tanto. Ay, es inútil. No puedo comunicarme con Rubí. ¿Por qué no paras, doctor? ¿Perdón? Te hace daño. ¿No te das cuenta? Esa obsesión por Rubí no te va a traer absolutamente nada bueno. Desde que salimos de México no has hecho más que hablar de Rubí y Rubí y Rubí y... Oye. ¿Qué pasa? No sé. Cuidado, cuidado. No sé, no sé. Cuidado, cuidado. No sé, no sé. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Híctor! ¡Te lastimé, te lastimé! ¿Estás bien? ¡Híctor, estás bien! ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Yo estoy bien. ¿Te lastimaste? No, es la molestia de siempre. Perdóname, por favor, fue mi culpa. No, no fue culpa de nadie, Elena, por favor. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Déjame ayudarte, despacio, despacito, despacito. A ver, a ver, yo, yo te quito el cinturón. La dirección no funciona y con el golpe se rompió el carta. Con este coche ya no vamos a poder ir a ninguna parte. No, no, es que no vamos a llegar a la cita. Es lo que menos importa ahora. No sale la señal, estoy llamando y no puede, no sale la señal de aquí. ¿Qué pasa, Elena? Nada, es que me... Espero nada más que no vaya a salir un bicho. Ahorita aquí... No te preocupes, yo los alejo de ti. De todos los problemas en estos momentos, creo que ese es el menor. Sí, ¿tú estás bien? ¿Estás mejor? Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Ojalá lleguemos a un lugar seguro pronto porque no tardan a anochecer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tranquila. Tranquila. No. No, Héctor, no. No puedo entrar. No puedo entrar. No puedo. Vamos. Héctor, aquí. Nos quedaremos aquí esta mañana y temprano iremos a buscar un teléfono para pedir ayuda. Voy a prender fuego para ahuyentar a los insectos. Y luego te preparo un lugar donde dormir. Héctor. Dale. No puedo entrar. Ay, tranquila. Tranquila. Tranquila, ¿qué pasa? ¡Sáquate mi amor de esto! Juan, tira. ¡Helena, Elena! Elena, ¿qué pasó? Era una tarántula horrible. Era espantosa. No te preocupes, conmigo vas a estar bien. No me quiero quedar aquí, por favor, vámonos a otro lado. No aguanto aquí, no me gusta. Tranquilízate, no voy a dejar que salgas de aquí. Afuera es peligroso y además está lloviendo. No quiero ver más araña. Cálmate, no te voy a dejar sola. Lo mejor es que te quedes aquí conmigo, porque si sales, corres, no es peligro. Sí, tengo miedo. Tengo mucho miedo, no me vas a dejar. No me vas a dejar, ¿verdad? No, conmigo vas a estar segura, no te preocupes. Sí, sí, sí. Ya. ¡Mi hermana! Tranquila, tranquila, Elena, es solo un sueño, es solo un sueño. Tranquila. Tranquila, tranquila, ya está, ya está, ya pasó. Estaba soñando con... ¿Me mencionaste a tu hermana? Sí. ¿A mi hermana? Sí. ¿Tienes una hermana? Sí. Bueno, ella... ¿Ella qué, Elena? Mi hermana murió cuando yo estaba muy pequeñita. No tengo muy claro, pero... Pero es como si todo se hubiera borrado de mi cabeza. Solo recuerdo que yo estaba con ella. la dos estábamos... Estábamos en peligro y después ella enfermó. Pero no, yo he vuelto a pensar en cómo sucedió todo eso. No quiero, no puedo, no puedo, no puedo. Está bien, está bien, lo tienes que hacerlo, tranquila. Tranquila, tranquila. Discúlpame. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Sí. Sí. Gracias por todo, Héctor, me siento muy apenada contigo. ¿Qué vas a pensar de mí? Me porté como estúpida cuando... cuando vi esa cosa y... No, 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 por mí no te preocupes, Elena. Sí me preocupo porque... porque tú me has visto como una mujer fuerte, independiente. No, no me disgusta haberme dado cuenta que también eres una mujer sensible y vulnerable. Desde niña me pasa eso, pero lo de ayer fue el colmo, Héctor, porque cuando entré y vi esa cosa y me... sentí que me moría. Me parece que... que tu miedo se ha convertido en algo más grave, en una... fobia. Ya sé. Si te lo comento es porque tú eres lo suficientemente inteligente como para entenderlo y buscar ayuda. Ya sé. Ya lo sé. Ya te dije que no te preocupes. Ya lo sé. Yo no pienso nada malo de ti. Ahora conozco una Elena más humana y eso me gusta. Ya sé. Ya lo sé. No quiero que me digas nada más. Bueno, está bien, está bien. Está bien, Elena. Está bien, Elena. Tranquila. Señor, señor. ¿En dónde? Señor. ¿En dónde, señor? Señor. Disculpe. Estamos perdidos. Necesitamos llegar al hotel La Selva, pero no sabemos cómo. No se preocupen. Espérenme aquí. Voy por una carreta para sacarlos de aquí y por ahí puedan seguir. Señor, no se vaya a tardar. Vaya. Gracias. Gracias. Vamos a llegar al hotel. ¡Ay, qué bueno! Me quiero dar un baño. Me quiero quitar esto. Ay, yo también lo que más deseo en este momento es algo tan simple como un baño. Sí. Es curioso que solo cuando te pasan cosas así aprendes a valorar lo que tienes. Sí, sí, lo que eres también. Es increíble lo que he aprendido de mí misma en tan poco tiempo. ¿Sabes qué? Siempre pensé que yo iba a poder controlarlo todo y que no iba a necesitar a nadie a mi lado, pero ahora me doy cuenta que soy más frágil de lo que yo creía. Tal vez por esa coraza que te pones, a pesar de ser tan bella, no tienes una pareja. No. Sí, sí. Si no me he casado, si no tengo novios, es porque así lo he decidido, porque no me ha hecho falta. Así estoy bien. Más bien, no te has permitido compartir tu vida con alguien. Sí, yo sé que tienes toda la razón. Sí, sí. Nos perdimos y fue toda una odisea lo que vivimos. Espero que su estancia a partir de este momento sea tan placentera que les haga olvidar lo sucedido. Gracias. Por lo pronto mandaremos por el carro que se descompuso y por su equipaje. Gracias. Me gustaría que hiciéramos los trámites de la negociación lo más pronto posible para poder regresar a México. Es importante que pasen algunos días aquí para ajustar los trámites y la evaluación que van a hacer del hotel. Al menos eso fue lo que acordamos con el conde. ¿Por qué no me lo dijeron, Elena? Yo tampoco lo sabía. ¿Hay algún problema por el cual no puedan quedarse? No, no. Siempre y cuando sea solo un par de días. Nos interesa mucho la fusión con esta cadena, señor Torres, y para eso tenemos que conocer bien todo el funcionamiento del hotel. Bien, entonces serán nuestros huéspedes de honor. Les tenemos reservada una suite con dos habitaciones. ¿Me acompañan? ¿Cómo me veo? Muy bien. ¿Sí? ¿Te sientes mejor ahora que ya te cambiaste de ropa? Sí. Sí, sí. ¿Sabes? Después de lo que pasó entre nosotros, me siento, no sé, diferente. Como si fuera otra. ¿En qué sentido, Elena? Pues, yo siempre tuve miedo a mostrar mis debilidades, pero contigo no. Empiezo a pensar que sí puede haber un hombre que me ayude a quitarme esa coraza de la que tú hablas. Y contigo, Héctor, empecé a sentir algo que nunca había sentido. ¿Qué? 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 Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás.